¡Hey! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo. Este truco es para todo el mundo, pero bueno, es especialmente para la gente nueva que está empezando y quiere ganar RP y quiere ganar algo de dinero con hacer poco esfuerzo, ¿vale? Así que en este caso es un trucazo que lo puede hacer todo el mundo de cualquier nivel, creo que a partir del nivel 15 se puede hacer, creo que es por ahí, o todo el mundo, ¿vale? O sea que es muy fácil y nada, lo que necesitas, pues tener granadas, ¿vale? O sea, nada más. Así que te vas a SoCureServe, te registras y yo no lo tengo comprado, o sea que todo el mundo lo puede hacer sin tenerlo comprado. Y luego vas a desafíos, a trabajos VIP, caza ejecutiva, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, caza ejecutiva. Esto es una sesión pública donde tiene que haber mucha gente, ¿vale? Nos pondrán un círculo donde tenemos que sobrevivir, pero vamos a hacer un truco para que no nos mate nadie estando en la sesión pública. Así que nos vamos al punto que nos marcan, que pues estaba ahí en el mapa, como estáis viendo. Así que una vez llegamos, empieza a contar, como veis, el tiempo abajo, final de trabajo, 10 minutos, ¿vale? Así que cada 10 minutos lo podemos hacer y ganar. Lo que estáis viendo abajo son el dinero que tengo y el RP que tengo ahora mismo, para que veáis luego que cuánto ganamos. Aquí me compro una granada porque no tenía armas, no tengo nada en esta cuenta. Y bueno, ponemos una granada en el suelo, ¿vale? A Options y nos vamos a la PlayStation Store, ¿vale? A la tienda. Y lo que pasa es que explota el personaje, se muere y se queda en esa pantalla negra infinita y los demás cuando llegan no nos ven. Así que una vez pasan los 10 minutos, tienes que poner el cronómetro, por ejemplo, y una vez que pasan los 10 minutos ya quitas la pantalla esta de las tarjetas tiburón. Con círculo y ya está. Y aquí vais a ver la diferencia de dinero y la diferencia de RP que se sube por hacer esto. Esto no es nada, ¿vale? O sea que es muy fácil, como estáis viendo. Hemos ganado más de 18.133 y RP, pues más de 3.000, ¿vale? Es un trucazo, súper fácil para todo el mundo, especialmente los que están empezando.